Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Puedes ver casi todos los aspectos de la vida como un juego finito o infinito. Cuando pensamos en juegos, solemos pensar en juegos infantiles de escondidas, de verdad o desafío o similares. Pero si reflexionas un poco más, los adultos también tenemos nuestros propios juegos. Los juegos de los adultos, sin embargo, pueden ser finitos o infinitos. Los juegos finitos tienen límites temporales, espaciales y numéricos específicos. Un juego finito siempre tiene un comienzo claro, un campo de juego determinado y un número determinado de jugadores. Además de estas restricciones externas, también existen limitaciones internas que obligan a los jugadores a acordar previamente las reglas del juego. Luego, los jugadores compiten de acuerdo con estas reglas con el objetivo de ganar. Entonces se acaba el juego. Si esto no le parece el mundo real, considere la posibilidad de celebrar elecciones generales. Las reglas de una elección están claramente definidas, el ganador se decide por la cantidad. De votos de un día determinado, hay ciertas prácticas que están permitidas o no, por ejemplo, se prohíbe la manipulación de votos, y solo se permite un candidato por partido. Los juegos infinitos, por otro lado, son el polo opuesto a los juegos finitos. Mientras que la gente juega juegos finitos para ganar, se juegan juegos infinitos con el objetivo de continuar el juego. Por lo tanto, los juegos infinitos no tienen restricciones externas ni internas. Cualquiera puede participar en el juego en cualquier momento y en cualquier lugar. Pensemos en la composición musical, nunca habrá una mejor sinfonía, porque siempre habrá nuevos compositores que escriban música inspiradora. Ninguna compositora hace música para ganar o ser la mejor, sino porque las composiciones que escribe son invitaciones para que más personas se unan al juego. Todo esto puede parecer un poco abstracto al principio, pero sigue leyendo para tener una mejor idea de cómo es la vida según el jugador finito y el infinito. Los jugadores finitos están limitados por el mundo que los observa, mientras que los jugadores infinitos no conocen límites. Hemos visto que los juegos finitos necesariamente tienen límites temporales, espaciales y numéricos. Pero también se necesitan otros límites. Imagínese si las reglas de una elección dijeran simplemente que debe haber dos candidatos, y que el que tenga más votos ganaría. Por sí solas, estas reglas significarían que los dos candidatos podrían ser delincuentes comunes, y podrías celebrar nuevas elecciones todos los días si así lo deseas. Esta es la razón por la que los juegos finitos también están regulados por la audiencia que los observa. El público determina cuándo se desarrolla el juego y quiénes son los jugadores. En el ejemplo de las elecciones, el electorado es la audiencia que decide quiénes son los dos candidatos y cuándo se celebrarán las elecciones. Esto significa que el jugador limitado no es libre de jugar el juego cuando quiera, sino que debe depender del tiempo que le asigne el público. El jugador finito está bajo la presión del público para que juegue y termine el juego. Por ejemplo, el juego finito de un examen implica que el jugador trabaje para crear algo, respuestas en este caso. Luego dedica las dos horas asignadas a trabajar porque esa es la cantidad de tiempo que su maestra les ha dado para completarlo. Por el contrario, los juegos infinitos no tienen límites, por lo que los jugadores infinitos gobiernan su propio tiempo. Como los juegos infinitos no tienen principio ni fin, el tiempo no pasa para un jugador infinito. En cambio, cada momento representa un nuevo comienzo con nuevas posibilidades para que el juego se desarrolle y se desarrolle. En lugar de consumir tiempo, el jugador infinito lo llena de juego. No terminará un proyecto de trabajo en dos horas simplemente porque ese es el tiempo asignado, trabajará todo el tiempo que desee, invitando a otros a unirse. Donde los jugadores finitos ven la sociedad, los jugadores infinitos ven la cultura. Siempre que jugamos, necesitamos que otros jueguen con nosotros, ya sean nuestros compañeros de equipo, o nuestros oponentes. Sin embargo, hay una diferencia en la forma en que los jugadores finitos e infinitos perciben su juego en relación con otros jugadores. Los jugadores finitos ven la sociedad esencialmente como un gran juego finito que consiste en juegos más pequeños, como la escuela o una profesión, en el que cada jugador trata de ganar contra otros y recibir un título. Este título puede ser simplemente un reconocimiento por haber ganado una partida finita en el pasado. Por ejemplo, para el jugador finito, un sacerdote sería padre, ya que este es el título que se obtiene al completar un entrenamiento específico y, como resultado, ganar la partida de convertirse en sacerdote. Este título se exhibe luego a través de la propiedad, y la sociedad está obligada a respetarlo. Por ejemplo, imagine que asiste a una universidad respetada y se convierte en un abogado exitoso. Para demostrar su éxito, puede comprar un automóvil caro. Los jugadores infinitos son diferentes. Ven a la sociedad como una cultura en continuo desarrollo. Centrarse en los títulos significa concentrarse en las victorias anteriores. Para los jugadores infinitos, esto es irrelevante porque su atención se centra en el futuro y en las posibilidades que ofrece. Por lo tanto, los jugadores infinitos se preocupan más por ofrecer una visión que pueda animar a otros a unirse y trabajar para desarrollar esa visión, en lugar de ofrecer una solución definitiva a un problema. Por ejemplo, un jugador infinito no lucharía contra la pobreza esforzándose por proporcionar a los ciudadanos una cantidad específica de bienes. Vería más valor en iniciar un debate sobre el origen de la pobreza en primer lugar. Los jugadores finitos se esfuerzan por dominar ganando, mientras que los jugadores infinitos se esfuerzan por coexistir jugando. El deseo de dominar acompaña a los jugadores finitos en todas partes, desde su comportamiento en el dormitorio hasta las conversaciones con sus amigos. Los jugadores de juegos finitos tienen como objetivo ganar para controlar a los demás. Al hacer alarde de sus títulos, muestran su superioridad y eclipsan a los demás. Se esfuerzan por hacerlo de todas las formas posibles, y esto es lo que caracteriza su juego. Los jugadores finitos ven incluso las conversaciones básicas como un juego que hay que ganar, no quieren discutir, solo quieren dar explicaciones y convencer al oponente de su verdad. En estos casos, el conocimiento se convierte en el título que hay que ganar. Para el jugador finito, las relaciones sexuales también son una forma de tomar el mando sobre su pareja y conquistarla. Esto podría implicar ocultar sus propios deseos sexuales mediante elaborados rituales de cortejo hasta lograr el fin deseado. El jugador infinito, por otro lado, no se preocupa por ganarse a los demás, porque para ellos solo importa el juego. Como los juegos infinitos no tienen ganadores, a los jugadores infinitos no les importa demostrar su superioridad. Juegan por el bien del juego Para el jugador infinito, las conversaciones son interacciones basadas en dar y recibir, donde escuchar se valora tanto como hablar. Los ve como un discurso, más que como una oportunidad de dar una explicación. Los jugadores de Infinite no afirman que lo que dicen es verdad. En cambio, ofrecen una perspectiva a su interlocutor, y están abiertos a cualquier conocimiento nuevo que pueda aportar la conversación. Los jugadores de Infinite tampoco están obsesionados con un resultado particular en el juego de la sexualidad, ya sea obtener placer físico o concebir un hijo. Juegan para explorarse y comprenderse a sí mismos y a los demás. Los jugadores finitos son un producto de su pasado, mientras que los jugadores infinitos transforman el suyo. ¿Cuánto pesa tu pasado sobre ti? Los jugadores finitos se ven obligados a jugar por su fijación en el pasado. El juego finito es en realidad un juego del pasado en el que los jugadores finitos asumen con entusiasmo los roles que se les han asignado y, por lo tanto, desempeñan un papel que fue diseñado en el pasado y para el pasado. Por ejemplo, si naciste como el hijo mayor de una familia adinerada, como jugador finito adoptarás el papel de heredero de la familia, salvaguardando su propiedad y reputación. Considera la psicología que hay detrás de entrar en un juego finito. Como en realidad se trata de ganar, los jugadores deben sentir la necesidad de demostrar su valía. La frecuencia con la que una jugadora finita gane o pierda es irrelevante porque se centra en su pasado, en el que sigue siendo una perdedora. Si no estuviera tan envuelta en el pasado, no entraría en un juego finito en primer lugar. Míralo de esta manera, si te sientes como un vago delante de tus compañeros de clase, es posible que te sientas impulsado a tener éxito para poder demostrarles que están equivocados. Sin embargo, no importa el éxito que tengas, siempre te sientes como el mismo perdedor, porque esa es tu motivación para seguir esforzándote en tu trabajo. Los jugadores infinitos ven las cosas de manera diferente. Se liberan de su pasado utilizando su singularidad. Pueden hacer las paces con el pasado reconociendo su propio genio y originalidad. Para un jugador infinito, el pasado es historia. No determina el futuro, porque el futuro de un juego infinito es abierto y está repleto de posibilidades. Para un jugador infinito, nacer como el hijo mayor de una familia adinerada no es un plan de vida, es el punto de partida de un número infinito de juegos posibles. Puedes elegir qué tipo de juego quieres jugar y qué tipo de jugador quieres ser. Existen numerosas diferencias entre los juegos finitos e infinitos, pero esto no significa que no haya juegos finitos dentro de los juegos infinitos o que no puedas excluirlos por completo. Después de todo, tienes el poder de elegir a qué tipo de juego quieres jugar. Recuerda que la participación en todos y cada uno de los juegos es voluntaria. Los jugadores finitos a menudo sienten que están obligados a jugar, y se sienten presionados a jugar de cierta manera. Pero al final, nadie puede obligarte a participar en el juego si no quieres unirte a él. Es cierto que los jugadores finitos se eligen externamente. No puede ser abogado hasta que no haya aprobado el colegio de abogados, por ejemplo. También es cierto que hay que hacer cosas predefinidas para seguir jugando como abogado, como ir a los tribunales y asistir a las reuniones. Sin embargo, nadie puede obligarlo a ser abogado si no quiere serlo. Todos Optamos por jugar y cumplir las reglas del juego por nuestra propia voluntad, para que puedas elegir en qué juego quieres participar. Los jugadores finitos se sienten atrapados porque tienen que ponerse un disfraz determinado para desempeñar ciertos roles correctamente. Por ejemplo, debes ser visto como un abogado sabio y justo. El problema es que, a veces, estas máscaras se vuelven demasiado convincentes incluso para nosotros mismos, y nos perdemos en el juego, y nos olvidamos de que sólo asumimos un papel y que siempre podemos salir del juego. Por eso, la abogada que se sienta obligada a cumplir con sus deberes debe recordar que siempre puede dejar su trabajo, y mudarse a Jamaica si así lo desea. Al final del día, el juego al que juegas es tu elección personal. Mientras no te escondas detrás de máscaras y te dejes engañar por las máscaras de los demás, puedes jugar como quieras. ¡Gracias! Gracias por ver el video.